¡Muchas gracias, mi madre, un alamón de él! Y yo que nadie navarra, y ya que la boca es Por un placer a mi madre, siempre voy a San Mateo Porque la que con mi padre, el filar no me lo pierdo Que bien se vive la vida sin más preocupación Que ir a ver la familia en las fiestas del patrón De Aragón, Rioja y Navarra De Aragón, Rioja y Navarra Porque siempre está mi gente, en la herida y el pañal Con el vino y el buen gente, de Aragón, Rioja y Navarra ¡Muchas gracias, mi madre, un alamón de él! ¡Muchasicias, mi madre, un alamón de él! ¡Muchas gracias, mi madre, un alamón de él! ¡Muchas gracias, mi madre, un alamón de él! ¡Cantando a la tierra mía! Con toda mi devoción, San Mateo y San Fermín, con los santos de Aragón que me hicieron tan feliz. ¡Cantando a la tierra mía! ¡Cantando a la tierra mía!